Antes de continuar con el próximo video, yo quería tocar un pequeño punto y enseñarles esta gráfica que hice, donde les comparto un screenshot del toolbar de SketchUp y donde les muestro específicamente las herramientas las cuales usan ShortCut. Estas herramientas específicamente las que usan ShortCut, entiendo yo, son las que ustedes van a utilizar más a menudo. Yo siempre les recomiendo que se las aprendan, Spacebar, B, L, R, C, M, Q, S, T, O, Z, Shift, Z, aquí se me olvidó colocar un Shift, Z, E, P, F, H. Así que aprendan estos ShortCuts para que su trabajo en SketchUp Make sea más fácil, más rápido. Les aseguro que les va a encantar utilizar el keyboard en vez de estar navegando con el mouse hasta la herramienta haciendo clic y utilizándola. ¿Ok? Otra pregunta que me hicieron era que ¿Qué sucedía cuando abría SketchUp? Pues por ejemplo, ya yo cerré SketchUp en el videíto de ayer, ya yo tenía SketchUp abierto. Por eso fue que no se vio una parte la cual ustedes abren. Por ejemplo, si vamos al Launchpad y abrimos por primera vez SketchUp. SketchUp se lanza y abre esta pequeña ventana. Pues esta ventana es donde nosotros vamos a colocar, vamos a comprar el SketchUp Pro. También nos muestra ejemplos de todo lo que podemos hacer. Pero en este caso, como vamos a trabajar con pies y pulgadas, pues nosotros vamos a utilizar el template que se llama Architectural Design Feet and Inches. Si a nosotros nos gusta trabajar en metros, pues seleccionamos metros, etcétera, etcétera milímetros y así según lo que vayamos a hacer. En mi caso, a mí me gusta trabajar en pies y pulgadas. Por eso es que yo selecciono el Architectural Design Feet and Inches y te dan una pequeña descripción. This template is for conceptual design development. O sea que este template es para diseños conceptuales. ¿Ok? Así que una vez tú selecciones tu template y le des Start using SketchUp. SketchUp entonces es que abre con la modelito que les enseñé ayer, la cual usted puede eliminar o dejar por ahí y entonces comenzar a trabajar SketchUp Make 2016. Así que eso era una pequeña aclaración que quería hacer antes de seguir hasta la tercera parte donde vamos a ir desde del concepto a la realidad.